Buenos días, pues vamos a seguir con el evento Vale, voy a cargar unas cosas en el trineo Porque me lo piden Vale, 10 de estas 12 ladrillos Y 8 cadenas Vale, me voy para allá Y ahora os voy a enseñar unas cositas Porque ha abierto un poquito más el mapa Vale, esto lo descargamos Y aquí tenemos un conejito Aquí tenemos otra nube Esto ya viste ahí como lo abrí Vale, pues aquí Vale, encontramos otro actor Aquí tenemos otro actor Aquí tenemos más nubecitas De la de coge con los peluches Vale, aquí tenemos otra Que todavía no la puedo abrir Vale, y aquí tenemos Otra tormenta Vale, o sea, aquí tenemos otro actor Y ahora lo que me piden Cuando he terminado de De hacer las misiones que me pedían Que abra la caja de Pacua Vale, que por eso me he traído los materiales Vale, y ahora aquí ¿Qué es lo que nos piden? Más conejitos Bueno, cierra Entonces echamos remolacha Bueno, pues simplemente Este va a ser simplemente Para que veáis por donde va la cosa Vale, que sepáis que aquí en esta esquina Tenemos un conejito Vale, aquí encontramos un actor Otro de los actores Lo encontramos aquí Nos piden que creemos esto Vale, y poco más De 12, pues te voy a abrir A ver si vemos lo que hay aquí Y nada, pues este vídeo ha sido Bastante, bastante cortito Mira lo que tenemos aquí Otra nube Una cajita Vamos a ver Yopa, que pica ese Ah, mira, pues me ha dado Vale, y este conejito Que no sé a qué es lo que será De todas formas Iré abriendo esto Y ya os lo enseño Pues nada Aquí lo tenéis Mira, tenía una cosa ahí escondida Aquí lo tenéis Esto ya para que os falláis guiando Lo iré haciendo así Porque claro Ahora me mandan Hacer esto Y de aquí a que haga Las 16 Puedo tardar un poquillo Bueno, pues nada Hasta luego ¡Hasta luego!